Hola, me llaman Jamil Dureto, tengo 12 años y pertenezco al Club Capablanca y arranqué a jugar al ajedrez desde los 8. Lo que me acercó a jugar al ajedrez fue por un amigo que estábamos el tercer año de primaria y le pregunté qué iba a hacer después de la escuela y me dijo que iba a ir al Club Capablanca a jugar al ajedrez y yo le pregunté si podía ir con él y ahí desde entonces me gustó un montón. Bueno, ¿en qué instancias has participado? ¿En qué competencias te vemos acá dentro de los campeones de la provincia? En noviembre de este año jugué un abierto en el Agopuelo, que quedé puesto 34 de 100 personas y pude ganar 70.0. Después jugué el evento Frausura, que vino un jugador bastante fuerte de 2100, que se llama Ulloa Gabriel, que compartí el segundo puesto por sistema de desempate y ahí subí 98 puntos. Después, el año pasado, en Nacional, quedé quinto compartiendo el tercer puesto, pero por sistema de desempate quedé quinto. Ahí pude lograr una suma de 70 puntos más o menos. Empezando el año jugué los Sevilla, que quedé campeón provincial y quedé en tercera mesa de las 5. ¿Cómo es jugar al ajedrez? Cuando arranqué me ponía bastante nerviosa. Siempre tenía un dolor de cabeza, de panza, porque me ponía muy nervioso jugando al ajedrez. Pero después, cuando ya jugás mucho, te acostumbrás y no te entiendo, no disfrutás más. ¿Por qué se transformó hoy en tu pasión, en tu hobby, algo que te gusta mucho hacer? Se conformó en mi hobby porque era un juego muy tranquilo. Me gustaban las cosas más tranquilas. O sea, el fútbol es bastante desactivo y me gustaba hacer algo más pasivo, como jugar al ajedrez. Por eso me gustó más. ¿En cuanto a técnicas, estrategias, te sirve para aplicarlo en otras situaciones de la vida? A veces el ajedrez te trae mucha memoria porque tenés que movilizar bastantes aperturas diferentes, jugadas, incluso posiciones. Y en la escuela, más o menos, me ayuda un poco más con la memoria de no olvidarme de hacer alguna tarea, algo así. ¿Recomendarías jugar al ajedrez? A las personas que les gusta hacer algo más tranquilo, sí. Porque tenés que pensar mucho, estar frío y si te gusta, vení a jugar.